Música Bueno, como están queridas amigas y amigos se asombran porque me dicen pero porque está con Don Edgar Guzmán si no está haciendo la prendivenda si está en sabor de hogar bueno, pero acá es otra de las cualidades y de los dones que él tiene es el de cocinar y sobre todo una cocina muy muy buena porque es una cocina sana, especial para los vegetarianos, muchos de ustedes me pedían recetas para vegetarianos últimamente les he traído varias la de hoy, maravillosa porque quiere decir que ustedes nos van a privar de muchas cosas de los que comemos carne porque también lo van a hacer con otros implementos que reemplazan la carne Bueno, Don Edgar, la verdad que sí me da mucho gusto tenerlo acá porque siempre estamos en Aprendivenda y hoy estamos en la cocina hoy está muy vestido de chef mírenlo para que vean que tiene muchas facetas Don Edgar Guzmán Claro, bueno la verdad es que la alimentación ahora pues nos exige ser muy muy sanos muy sanos en y lo natural pues es algo que es milenario eso es cierto entonces y a la mayoría de las personas el médico le está diciendo baje la dosis de carne puesto que todos los días es más difícil de uno hacer la ingipción y fuera de eso pues y más demorada se transmite más enfermedad entonces a ver no hablando propiamente de ser vegetariano es de comer saludable tanto para para las personas mayores pero en especial iniciar los niños por ejemplo yo invito a las a las madres que están pues con sus bebés o a los que van a tener bebé a que realmente los alimentemos bien para que el futuro de ellos sea de de una excelente salud y no vayan a tener ninguna enfermedad ocasionadas por una mala alimentación bueno hay una creencia de que cuando los niños no comen ninguna carne nada de esto pueden desarrollar una anemia pues a ver yo le cuento resulta que el alimento o sea la comida natural está está en todo y nosotros a ver hay que dentro de la creación del ser humano a nosotros nos ubicaron en un grupo que somos nosotros pertenemos al reino animal porque es así y en ese grupo estamos digamos pertenemos al grupo de los herbívoros que es comer alimentos sanos o sea naturales porque si el hombre hombre mujeres niñas nada más bueno el género estuviera preparado para comer carne tuviéramos garras tuviéramos colmillos para desgarrar pero nosotros tenemos molares y entonces lo que me acaba a decir que produce anemia no o si no los elefantes los camellos los animales más grandes más fuertes se alimentan solamente naturalmente pues o sea de naturaleza de verduras y nosotros igualmente estamos tenemos las condiciones físicas que también los granos producen hierro desde luego es que verduras que producen hierro es que hay que saber es nivelar en la naturaleza en la naturaleza en todo lo que es verduras frutas y todo lo que el hombre puede comer allí están todos los alimentos por ejemplo hablemos de la vitamina B12 por ejemplo que dicen los conocedores que solamente en la carne no están todas en algunos grupos de verduras bueno en hierro en los fríjoles en las lentejas así es en el grano en la espinaca o sea que no hay que temer que digamos que en un momento podamos dedicarnos a ser solamente vegetarianos porque en la naturaleza digamos en la parte de verduras y frutas vamos a encontrar todas estas vitaminas que reemplazan la carne entonces hoy vamos a yo creo que es comer nivelado es lo más importante sí, sí de luego que necesitaríamos conocer un poco sí que la dieta sea nivelada porque si apenas es harina apenas es fruta pues tampoco vamos a tener todas las vitaminas y todos los que necesitamos incluso por ejemplo lo que vamos a hacer hoy que se llama gluten gluten eso es bueno eso viene de la playa de Europa del Asia el conocimiento es a base de harina pero de harina pura por ejemplo primero yo el gluten lo preparaba en mi casa cogía oiga 10 libras de harina 10 libras de harina las lavaba le quitaba lo malo lo químico lo que son la fécula y me quedaba una deliciosa carne natural de 4 libras y media imaginen que o sea de 5 libras y media eran de basura tanto es así que la harina la utilizan para hacer la nicrona hacer figuras o sea dése cuenta qué daño nos está haciendo nuestro organismo incluso los médicos es muy normal que le digan en el día una harina o dos harinas pero nosotros en el día comimos cantidad de harinas entonces con el gluten ya vamos a tener una ventaja que es menos de una harina lo que vamos a consumir correspondiendo a la carne porque la carne nuestra a ver gastronomía es muy importante es cultural a usted le sirven un buen plato pero si no lleva una buena pieza de carne pescado o pollo pues no le es atractivo entonces lo que hacemos digamos las personas que conocemos de la comida natural es reemplazar en este caso vamos a reemplazar la carne por por el gluten bueno y el gluten entonces es como la carne el gluten va a ser la carne y que se puede preparar a ver chicharrón que es lo que vamos a hacer hoy hoy vamos a tener chicharrón hoy vamos a hacer también unos pinchos con carne que ya la hemos sudado o sea ese mismo el gluten lo vamos a freír directamente luego lo vamos a cocinar y vamos a tener carne para hacernos digamos un bistec o hacernos una carne encebollada o hacer que más podemos hacer apanado hasta un hígado podemos simular o sea es aprender a reemplazar la carne bueno entonces usted me decía que los pasos a seguir cuando vamos a preparar el gluten la harina dejarla en agua irle quitando sacando todo lo que le sobra que no es lo natural bueno en fin pero ya se consigue ya no tenemos que hacer todo ese tratamiento yo estoy comercializando la libra de gluten viene así o sea ya es una libra de harina que ya la pulverizan y como tal pues se vende ya no es ahora vamos a ver el proceso la hidratamos les voy a enseñar como alinearla para que nos quede excelente y hacer unos ricos chicharrones y vamos a unos pinchos a ver pinchos para Bogotá para Cundinamarca y los chusos para todo el país y que le cuento yo he invitado varias veces a personas a mi casa y los he engañado porque pues ay que rico que carne es que carne es no es gluten entonces yo espero que ustedes también se animen a conocer el gluten y a beneficiarse de la buena salud y sobre todo a las como dije ahora a las mamás nuevas que cojan a sus niños y no les den carne sino que les enseñan a comer sanamente ahí aparecen van a aparecer mis teléfonos y mi mail donde ustedes también me pueden invitar una familia dice bueno vamos a aprender a comer sanamente a comer sanamente entonces yo me les pego del almuerzo ah bueno chef es a domicilio yo voy y llevo yo llevo el gluten yo les digo que preparemos unos buenos frijoles o un buen sancocho o una buena sopa pero nada de carne sino gluten o algún otro digamos a ver otras recetas que manejo como son las lentejas un rollo de lentejas bueno hay mil cosas entonces están mis teléfonos que es el 316-225-0228 ustedes me pueden llamar y me invitan y seguro que fuera el interés mío de comercializarles el gluten es de que ustedes realmente aprendan de que ustedes tengan una salud coman sanamente sanamente bueno comencemos ya tenemos entonces el gluten viene así claro usted no lo acaba de mostrar ahora nos va a demostrar que con el gluten vamos a hacer chicharrones ver para creer y vamos a hacer también unos pinchos o chuzos bueno yo voy a tomar un poquito primero de agua de agua yo creo que con este estaría bien un poquito de agua entonces esa agua yo la preparo primero con lo que es la a ver alinearla alinearla entonces le voy a echar un poquito de salsina ¿sí? un poquitico que tampoco sea porque voy a la porción que voy a preparar acá es más bien pequeña pero una libra de gluten cuando usted ya lo prepara más o menos le van a quedar casi dos libras como dos libras de carne dos libras de carne pero ahora se va a economizar bueno ahora se va a economizar el mercado aquí tengo sal con pimienta entonces podemos echarle también una porción más o menos bueno al gusto o sea que todas las mamás y todas las personas que preparan alimentos tienen su medida muy propia ¿cierto? si le gusta fuertecito de sal o poquita sal bueno yo acá voy a dejar voy a utilizar un poquito de sal pimienta para que nos quede bien bueno previamente yo había preparé en mi casa un excelente guiso yo llamo guiso guiso, cebolla, tomate eso, pimentón le echo un poquito de aceite un cubito de caldo de verdura que es también natural que no tiene ninguna célula animal entonces a ese también aprovecho y lo mezclo o sea que yo preparo el guiso pero es que el guiso ¿sabe que a mí que me gusta? yo le enseño a mi empleada en la casa que me hagan una cantidad y me lo envase y te ganen la nevera exacto porque cada vez no te dan que estar pique, pique ¿no? sino le echan unas cucharaditas del que guardan en la nevera y nos facilita claro le cuento doña Luz que uno también con ese guiso se puede preparar un, a ver ¿cómo se llama? simular unos huevos pericos pero la cosa más rica del mundo y es coger este guiso bien preparado eso sí hay que pues darle buena razón que incluso en muchos restaurantes le dan a uno una entrada de guiso con un patacón o con arepitas ese guiso con quesito rallado y un patacón que mejor delicioso entonces usted coge y pone a sofreír pone a sofreír el guiso le raya queso ojalá semiduro sí, saladito semiduro salado y le cuento que usted tiene una apariencia con una arepita o con una arepita que mejor claro entonces tenemos cómo alimentarnos muy sanamente bueno entonces después de tener ya el agua con los ingredientes bien condimentada eso yo la entonces ya pasamos a a colocar el gluten a echar el gluten para que nos dé una a ver digamos una masa entonces aquí este es el gluten que ya que ya viene preparado bueno si usted está interesado en el gluten puede llamar a don Edgar al 316-225-0228 316-225-0228 también su correo es edgargutman 34 arroba hotmail.com entonces ustedes me pueden invitar oigan le cuento que a cualquier parte del país bueno pues oiga mire que le estoy ofreciendo a domicilio pero a ver el único interés que yo tengo es que ustedes que aprendan a comer sanamente fuera de que pues me van a comprar algunas libritas de gluten por eso ya es un segundo plano muy bien o sea aquí yo estoy buscando que si que vaya que se vaya mezclando o sea se llama hidratar si esta harina de gluten llamémona si ajá bueno no me contó entonces a ver la harina lo que usted le hacía todo ese tratamiento de sacarle todo le hace en fin que ya después de 10 libras le queda 4 4 se reduce mucho muchísimo porque lo otro es la fécula o sea lo que los médicos nos prohíben de tantas harinas está en lo malo la fécula y por qué queda este color le pregunto a ver que le digo bueno no es por lo de por lo que se le ha quitado la fécula que es la que más ya ah bueno no tiene nada más no no esto aquí es solamente harina harina pura le cuento que yo cogía porque ya no lo hago puesto que ya encontré esta harina yo cogía 10 10 libras y hacía un bolo que no se le pegue ya claro en los dedos a uno uno la sumerge luego en una olla grande la pone a reposar unas dos horas y yo le digo doña luz que a las dos horas empieza a salir la fécula pero ese ese lo que uno lava no lo puede echar por las cañerías porque se oscilla porque eso ya eso es una masa verdad incluso y es que se separa se separa se separa totalmente entonces uno empieza a lavar hasta que le queda exactamente esta masa que estoy teniendo acá bueno pero si ya la conseguimos lista usted la vende ahí en su paquete de libra se me llaman y yo les hablamos pero para mi muy importante es que realmente aprendan aprendan a prepararla bien y que a ver estos cambios hay que hacerlos lentamente para que tampoco nos vayamos a como se dice si buenas a primeras porque lo organizamos tampoco o que lo vamos a hastiar sino que lentamente y hay muchas hay muchas cosas como el sabor claro entonces aquí ya tenemos la masa lista tanto para cocinar bueno para cocinar como para abrir entonces a ver vamos a hacer dos movimientos simultáneos que es voy a hacer unos chicharrones para que aquí los probemos todos ajá y y pongo a cocinar para que luego hagamos los pinchos entonces yo creo que el programa pues nos va a prestar no no pues el tiempo que vamos a tener es la propiedad si este este alimento le cuento que es muy agradable muy agradable no puede hacer unos buenos frijoles ni con chicharrancitos sanos saludable entonces aquí ya tenemos la masa hidratada o sea ya listo ya pues tenemos como le digo una una libra de gluten se les convierte más o menos en dos libras de deliciosa carne pero bueno entonces acá hasta por economía pues si como no bueno vamos primero a freír a freír entonces vamos a a ver que a ver es como es este más o menos en siete o ocho en nueve está bien cierto si nueve es caliente nueve es caliente entonces tenemos que yo traje bueno si ustedes pueden sería muy bueno que utilizaran el aceite de oliva a ver yo llamo quinientos por ciento eh puro o sea natural pero una cosa del aceite de oliva pero en realidad no nos sirve para freír pero pero usted lo va a utilizar si si lo va a utilizar si como se puede lo hargan lo utilizo como es en pequeña cantidad en gran cantidad si se quema muy rápido ay pierde todo si muy bien vamos entonces a una pausa cuando regresemos vamos a mirar esos chillarrones que hoy nos va a preparar don Edgar sin tocinos unos chillarrones de gluten sin grasas mayores si vamos a ver que tal un saludo un saludo un saludo Bueno, ya entonces Don Edgar va a comenzar a hacer sus chizarrones Tiene caliente Ya el aceite Para sacar los chizarrones Necesito Con la mano Voy a lavar las manos Eso es una cosa importante Tenemos que estar lavándonos continuamente Las manos Porque de ahí dependen Las enfermedades Muchas veces por los alimentos Por la cocina Mucho cuidado Bueno, entonces A ver La masa, como le digo Es como muy compacta Uno coge y mueve La mueve para que Los aliños que le echamos Pues quede muy bien Ya Entonces lo que necesito es echarle Un poquito Ya cuando tengo la La harina hidratada El gluten Le echo un poquito de De salsa de soya Y igualmente lo La muevo para que quede muy bien Condimentado Así Bueno, entonces Entonces como ven Esta es la carne Que si uno Ahorita la vamos a poner a cocinar Va a ser pues Como sancocho con carne Carne gordita Pero es muy agradable Entonces miren lo que hacemos Sacamos Pedacitos Que van a ser nuestros chicharrones Vamos a ser los pequeños Porque bueno Aquí somos muchos Entonces vamos a apresar Entonces como ven Se Incluso crecen un poquito Así Hay que evitar Que se junten Porque Se pegan Fácilmente se pegan Claro Entonces Aquí Vamos a hacer unos Oiga Es muy entretenido Elaborar el gluten Le cuento No, es que todo lo que es la cocina Es muy agradable No, y espero que empecemos A comer muy antes Bueno Y cuando Cuando uno Uno ya va a servir Ya no hay Ya no hay nada Ya no hay nada Entonces para Oiga, le cuento A los niños Les encanta con las sopas Uno hace sopas de verduras No tiene que echarle Ninguna sustancia La sustancia estaría En la En los aliños Tomate, cebolla Los dos tipos de cebolla Pimentones Comino Bueno, ya uno Hace la sazón De acuerdo pues A lo que se enseña Claro Mira que si van creciendo Lo voy separando Porque están como Ah, si se van Para que no sigan Se pueden mover un poquito A ver, déjame Pero acá que yo no le quise espacio Claro Todavía no lo volteamos Yo creo que si Los podemos voltear Ya los que estén Pinsas Yo creo que vamos a tener Que poner un poquito Más fuego a la estufa ¿Sí? Sí Más calor Sí Ahí fue Es que aquí ya estaban pegando Sí Fuera de que toman el color Doradito Doradito como si fuera un chicharrón Sí Sí, tienes razón No dejarlos quemar desde luego Sí Siga, siga haciendo Porque ahí tiene espacio Somos cuantos Uy, no soy ni cuente Ni cuente Sí Aquí dejemos una parte Para que cocinemos Porque vamos a cocinar Y hacer los pinchos Ya ¿Ya mira cómo crecen? Claro Señor, el tema es que me le aumenta un poquito de Yo creo que no Porque mire ya Estos, mire Esto ya está No, le falta por ese otro ladito Vamos a ver este otro No, todavía le falta Tranquilo Por el otro lado todavía están muy planquitos Se estaban pegando, ¿no? Que hablábamos Sí Hay que tenerlos separados Pero ahora los desplegamos No importa Ajá Muy bien, bueno Entonces me dice Aquí ya está hirviendo el agua ¿Qué vamos a hacer ahí? No, entonces a ver Vamos a Luego la masa Ponerla a cocinar O sea, la misma Sí, sí, cómo no Pero ya No, dejémoslo ahí para que saquemos No, sí Necesito Dejémoslo acá A ver, ¿qué quiere? De todos modos Como cuando uno Va a preparar la carne Lo que hace es Hacer un buen guiso Igual En este caso Vamos a echarle Tomate De las dos cebollas Y el tomate ¿Y no utilizar el que a ti le he hecho? Y el que Sí, de luego Pero de todos modos Como lo vamos a poner a cocinar Mucho tiempo Entonces es mejor Para que nos quede más Ah, bueno Mejor preparado O sea, más guisado Y Fuera de eso Incluso Podríamos hacer un sanconcho Y no echarle ya Que yuca Que papas Que todo Ah, bueno Mejor dicho Vamos a hacer de todo Con este gluten No, sí El gluten sería La base Para todo Para todo Sí Estaba de faltar De las tres cebollas Bueno, pero que antes Hay como unas tortillas Sí, sí Es que quedan muy gris Si le gusta Doña Luz Ya puede empezar a sacarlo Estaba de faltar Por otro lado Y quiero que usted sea La primera Que los pruebe Bueno, muchas gracias Para que vean Que realmente es algo Vamos a utilizar Un poquito De Ceboll Para que al cocinarlo Nos quede Con mucho sabor Con mucho sabor Muy agradable Entonces, esa base Le sirve para uno Luego hacer Un caldo De una base De caldo De verdura Exacto Con carne Un zancocho Hablemos de una Una carne A ver, ¿cómo se llama? No, cualquier sopa Podemos hacer con esa base Y carnes Preparar carne en especial Ya Muy bien Ustedes ya saben que Bueno, yo me dirigí Muchos a las señoras Pero resulta que los caballeros También Ah, no Pueden preparar Sus buenos Almuerzos Claro Hoy en día Todos cocinamos No solamente las mujeres Todos cocinamos Así es Usted cocina en su casa, ¿no? Sí, sí, le contó Claro, todos cocinamos A mí no me han echado Porque se quedan Sin que les ayude Porque sabe cocinar Sabe cocinar Entonces eso está muy bueno Porque entonces lo tienen ahí Porque es el que mejor cocina Así es ¿Qué tal eso? Ah, que ni lo digas Bueno, o sea que Ya saben que La invitación es a que Me inviten a que preparemos Bueno, va a ser el chef en casa Bueno Ya saben, chef a domicilio Vamos entonces a invitar A don Edgar Que nos cocine en casa Que nos enseñe Con mucho gusto Realmente Bueno, vamos a probar Su chicharrón Ah, sí Bien, puede Entonces me dice Un poquito caliente Esperemos un poquito Ideal para No, la verdad que sí Sí, sí Es algo muy agradable Delicioso Un chicharrón delicioso Tiene toda la razón Ahora vamos a ser Aficionados al gluten Al gluten Por salud Por economía Por todo, ¿no? Bueno, entonces yo le voy a echar Las verduras Perdón Los salinos Que piqué Como cuando uno hace Un sancocho A la Para poner a cocinar El gluten, ¿sí? Esto lo podemos apagar ya Bueno, bueno Voy a dejar aquí un pedazo Para que Ahora vuelva Vamos a freír más Y voy a poner a A cocinar El gluten Normalmente Lo cocinamos Como cuando vamos a A hacer carne molida Que la cocinamos previo Así igualmente Y bien Bien condimentada Una pregunta ¿Qué quiere? Ah, no Taparlo Pero ya está bien Bueno, una preguntita La pone a cocinar ¿Queda la carne Se va deshaciendo? No, no, no Queda en No, no Exacto Como queda la carne Normalmente Compacta Así Ya uno la parte En las fracciones Que necesite Que con ese Es que nosotros Vamos a hacer Los pinchos Los chuchos Ah, ya Sí, bueno Entonces, como A ver Dígame su Su impresión Primera No, la verdad que sí Queda riquísimo Es muy agradable Riquísimo No sabemos De qué son Igualmente Tampoco Tampoco Lo voy a mentir Diciendo que Quedan los chillerones Iguales No, no, no Pero sí queda tostadito Muy rico No parece que fuera El gluten Como usted dice No queda con un sabor Diferente No No, es agrable Un sabor muy agradable Igualmente Uno ya le puede Echar sal por encima Si quiere O de pronto Salsa Bueno, ya es Ya lo que quiera Cada uno Sí Muy bien Pues yo quiero Cómo probar uno Es como me queda Uno en el programa Sí Sí, está muy rico Aquí los dejamos Ahora para que nos demos A los chicos Saben que esto es Vamos retirando Lo que ya no necesitamos Para que siempre En la cocina Hay el espacio ¿No? Ajá A ver A ver ¿Qué más puedo retirar? Esto acá Necesita ¿Esto lo necesitamos? Bueno, dejémoslo ahí Por si acaso Sí, para luego Ahorita que armemos Los Los A ver, algo que No le eche a la A la falte Al cubito de vegetales Sí Cubo de vegetales Caldo de vegetales Sí Siempre vamos a A utilizar A hacer Es que Lo más natural Bueno, estos Los deberías hacer Otros chicharrones Con el que quedó Claro, vamos a Entonces a freír otros Póngalo nomás Y vamos haciendo Porque ahí quedaron Como poquitos Y les va a dar A probar a todos Sí Entonces voy a Póngalo ahí Otra vez Aquí tenemos el aceite Mire Claro Aquí está Sí Ajá Muy bien Bueno, esto Como siempre La cocina es Muy entretenida Divertida Nosotros siempre La disfrutamos Porque el que le gusta Le sabe Como digo yo Entonces aquí Estamos pasándola Muy bien ¿Verdad? Sí Entonces la invitación Es para que ustedes En casa pues hagan Digamos una alimentación Insistimos Saludable Lo cómodo que es Para Y lo fácil Le prepara Porque ya conseguimos La harina como tal Y Ya es muy fácil Ya no sino condimentar Condimentarla Los condimentos Que uno quiera ponerle Usted le hizo un buen guiso En el cual tenía Un poco de cebolla Ajo Tomates Un poquito de pimentón Le puso los al pimentón ¿No? Y también esos aliños Que venden ya De todo Sí, sí Como no Una especie de salsina Para que nos quede Exactamente Para darle más sabor Y después Bueno para los chicharrones Después de tenerlos ya Alineados Le echamos Salsa soya O salsa negra O salsa china Bueno de esas salsas oscuras Sí Para que nos quede Mejor condimentado Y Para darle más sabor Exacto Pero le echemos Y de ahí ya Porque las salsas son Saladitas Tienes De ahí ya empezamos a A fritarlos Ya lo queramos Ajá Dejémoslo Dejémoslo un poquito Eso sí Está bien Dejémoslo ahí Y ya como ven En la otra olla Está hirviendo La otra carne La carne Para poder hacer Los pinchos Así que lo que vamos A hacer Los chichos Ahí Muy buenos Total Vamos a una pausa Y cuando regresemos Sí cuidado Que se está ya como saltando Porque está un poquito mojado Cuando regresemos Pues ya vamos a ver Cómo se cocinó Ese gluten Para que quede carne Vamos a ver Para poder hacer Esos chichos Entonces vamos a la pausa Y ya regresamos Cuidado ¡Gracias! Bueno, ustedes pueden observar Ya la carne Va quedando Su cocción perfecta Aquí tenemos una Que con tiempo Se había hecho Porque aquí Tengo que dejarla enfriar Para poderla manipular ¿No? Manipular, cómo no Queda entonces De esta manera Queda como de Muy compacta Entonces uno la Bueno, como vamos a hacer Unos pinchos Entonces vamos a partir Si la fuéramos a hacer Como rosada O la fuéramos Pues como una chuleta Sí La partimos Así es Sí, unas tajadas Se presta para cualquier movimiento Sí, exactamente Pero aquí como va a ser Unos tronquitos Para nuestros pinchos Como unos cubitos Ajá Más bien Sí Para que hagamos Ustedes van a decir El color No me preocupen Que ya cuando se pone En el aceite Y se dora Pues se van a quedar Con otro color ¿No? ¿Cierto? Así es Así es Así es Como él va tomando La textura Que corresponde Aquí 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 lo más importante Es también mirar Lo funcional que es O sea El beneficio Que vamos a recibir De esta Sona alimentación Porque de entrada Para hacer el cambio Pues es un poco difícil Claro Te he enseñado Claro Culturalmente Todavía nos han mostrado La carne Como algo principal Tanto es así Que Un plato Lo defines La preparación De la carne Claro Es verdad Entonces nosotros Pues ya que Tenemos esa Esa cultura Y casi que nos obligan A que cuando sirvamos Un plato Lo principal Sea la carne Entonces también No nosotros No conseguimos Un plato sin pollo Sin carne Así es O sin pescado Nos parece que estamos A media ¿No? Pero miren Eso se puede Cambiar Ya miren Este color bonito Bueno Doña Lu Yo previamente Traje Lo que son Lo con que vamos a armar El pincho Papas Dos estilos de papas Los acompañantes Si los acompañantes Ya traje pues Cocinado También cebolla Ajá Y Y Bueno no sé No sé si me la inventé yo Pero Le puse las novedades Que Rebanadas de plata Si eso si ya es Muy de su Creatividad Así es Entonces Muy de su creatividad Yo le coloco Rodajitas de plata Maduro Si Igualmente Cebolla Ay Y bueno De pronto No lo traje acá Pimentón Ya Pimentón Una Una Bueno vaya haciéndolo Porque yo aquí ya le puse aceite Si está muy bien A quemar Con lo regular el aceite Salta Bueno vamos a armar Unos tres pinchos Si Que De pronto si necesitaríamos Bueno más adelante Con una planchita especial Pero aquí no vamos a No aquí no podemos hacer No hay problema A ver vamos armando Le ayudo Si antes Bien puede A ver Eso Vamos a poner un poquito De carne Yo creo que sería A ver Podemos hacer así Una papa Un pedacito de carne Un pedazo de cebolla Te vamos a partir la cebolla Para que nos quede Un poquito de plátano ¿Dónde tiene plátano? Este está acá A ver Un poquito de plátano Ah no y me hace falta algo Doña Luz Ah que cuénteme Al final Ah Yo le coloco Un poquito de cebolla Una rebanadita de tomate También Bueno Si o un trozo Más bien no rebanadita Y no un trocito Ya Bueno este por lo menos Uno Hasta en la cocina Puede hacer Creativo Aquí ya mire Ser muy inspirado Lo vamos colocando Acá Si si ya lo vamos Bueno muy bien Y o no Oiga Esto es negocio Usted puede Bueno Pinchos saludables Cero grasa Cero colesterol Vamos a poner entonces Un restaurante Un restaurante Como no De comida sana Y le cuento Y le cuento que Estoy llamado A ese negocio De montar un negocio De comida saludable Claro Unos buenos tamales Podemos hacer unos tamales Riquísimos Los chicharrones Que se Que ya nos acaba de enseñar Así es Ajá Lo que son los pinchos También Digamos chuletas Chuletas También se puede hacer Claro Con arepa Y usted sabe que nosotros En Medellín Utilizamos mucho La arepa en todo Todo con arepa Si si Se acompaña frijoles Los ancochos Claro En la mañana el desayuno Es simplemente una arepa Con un buen guiso Un buen guiso O que acompañado con queso Si Como se vende de bonitos Bueno Doña Luz me quitó mi trabajo Pero yo me dejo Yo me dejo No nada Ese está muy bien Entonces A ver Le falta más platanito Ajá Si coloquemos dos carnitas Para que Está muy bueno Si Esto se ve muy bueno Muy bien Perfecto Y le podemos dar vuelta ¿Cómo estamos para dar vuelta ya? Todavía no Ahí tenemos Como pueden así nomás Pero todavía no Porque lo puse apenas ahora Va bien Es una Solamente Es una ¿Qué se llama? Que doren Doren un poquito Pero realmente ya Todos los ingredientes Claro Todo está cocido Si No necesitamos mucho Pero Vamos a ver Para hacer un poquito Que es rico Otro pedacito de carne Y también hay Papita Criolla Criolla Bueno Vamos a poner una papita Uno nos puede hacer Como a uno le guste Como queramos Así es Así es Veamos eso Para ello termine Eso termine Este Me sigo lavando las manos Bueno como ven esto Verdad está muy divertido Con la otra carne Podemos hacer carne Como usted decía Una carne en bistec Así es Ajá y tenemos guiso Hagamos una carne en bistec Y tenemos papa Como le parece Para que vean todos los usos Ah bueno Podríamos Me parece muy bien Sí Ahora cogemos un sartén Aquí tenemos Y vamos a hacer una carne en bistec Mire todo Lo que se puede hacer Con este glúteo Y todo lo tenemos Con una libra Con una libra Claro Que maravilla Entonces hagamos A ver Tenemos este guiso acá Yo creo que las de ahí Se pueden llevar la bolsica Del palito Se puede coger Y ir volteando Ya que van dorando Dejemos los doraditos Que se ven tan bonitos dorados ¿Te parece? Sí señor Entonces vamos a preparar La carne En bistec Hagamos la carne en bistec Don Edgar ¿Te parece? Me colabora usted A partir de acá A ver Cortémosla en rebanadas Sí ¿Le ayudo? Sí, están amables Bueno A ver Yo me lavé las manos Por consiguiente Pasamos el sartén Aquel de allá Le vamos a echar Un poquito de aceite El guiso Voy a dejarlo menos ¿Cierto? Sí, apenas un poquito Así ¿Está bien cierto? Bueno, perfecto Así ya le caería Mucha A ver Echémosle Ah Yo tengo más aceite Ahí está bien Sí Sí Vamos a secarlo bien Vamos a echarle El quinto Esto no va a quedar rico Le vamos a colocar ¿Cómo le voy a echar? Este guiso es bueno Tenerlo preparado Muy bueno Porque son Mira todas las El domingo Que no tiene mucho que hacer Pica tomate Cebolla cabezona Cebolla larga Le echa Te licúa Yo licúo Puede ser Caldo de verduras O sea Un cubito de caldo de verduras Sal Pimienta Bueno Como le guste El guiso Claro Ahí aumentemos Acá el calor Sí Cómo no Sí Ahí El lado de acá Le vamos El calor Y vamos a ver La delicia De su lado Que vamos a hacer Acá Luego le ponemos Las papitas Claro Y es delicioso Todos los platos Que vamos a hacer El día de hoy Es una maravilla ¿Sabes qué? Tiene Ah, buen día ¿Cómo van? Estos picos A ver Creo que ya Estos pueden voltear Están dorando Muy bonitos Muy bien Vamos a hacer Precioso Le vamos a poner Un plato Donde lo vamos a servir Todavía no Dejemoslo bien doradito Para que sean bien atractivos ¿No? Y lo vamos a colocar acá Vamos entonces A una pausa Y ya volvemos Bueno, ya aquí Los tenemos En realidad No hay necesidad De dejarlos Dorar mucho Porque ya todo Se ha cocido ¿No? Así es como ¿No? Sí Sí, es una Una presentación Más que se le ha hecho Oiga, le cuento Oiga, le cuento Que hace poco Hice una Fiesta en mi casa Y casi me linchan Porque no les No les repetí ¿Verdad? Querían más Porque les Sí, les gustó Y eso Queda muy rico Bueno Vamos poniendo En la mesa ¿Le parece? A donde está Pogamos también Los chicharrones Y voy a servir aquí El plato También Este plato De esta carne En bistec Que también está Muy buena Para que ustedes vean Todo lo que se puede No, y muchas cosas más Porque esta carne La podríamos haber hecho A panada También riquísimo A panada Desde luego Y como le voy a hacer Sancocho Sí La sopa para los niños Que también Nos enseñaron A tener carne Entonces En trozos La podemos servir Muy bien Miren Aquí hay para varios Muy rico Las papitas Ya quedaron También muy bien Apaguemos Esta bonita Sí, cómo no Que no se me queme nada No, no lo apague todo Bueno Increíble Que yo quede Haciendo también ¿No? Una comida sana Una comida Bien buena Muy sana Muy rica Ajá Miren qué delicia Este plato también Ya se ve muy bonito Hinciémoslo bien Tiene que ir a la mesa Muy bien Y ya tenemos Una deliciosa comida Oiga Y cómo nos rindió Porque a cierto Parte de la mesa También Cómo nos rindió Porque miren Con una libra Todo lo que hicimos Don Edgar Desde luego Con una libra No, le cuento Yo no utilicé El total de la harina O sea que todavía Nos queda Media cantidad O sea que Sí Solamente utilizamos Utilizamos un poquito Oiga Y miren todo lo que rindió Así es Estás todo muy bien Está muy bueno Hasta por economía A ver Es muy económico Pásenlos también a la mesa Bueno Yo le voy a repetir Entonces los teléfonos Porque ustedes lo pueden llamar Para pedirles el gluten Al 316-225-0228 316-225-0228 O el correo Que es Edgar Guzmán 34 Arroba Hotmail.com Edgar Guzmán 34 Arroba Hotmail.com Y que me pueden Me pueden invitar Me pueden invitar Ay otra cosa Está dispuesto a ser chef A domicilio La idea Bueno Digamos que La insistencia Miren que me inviten No es solamente Venderles el gluten Es que ustedes Enseñarles a comer Sanamente Claro Sí Estamos interesados Y que es algo Que empezamos Porque no produce llenura Como una carne Que es tan pesada En nuestro sistema digestivo Bueno Nos podemos sentar A la mesa Pongamos por acá Los chicharroncitos Acá Donelda Miren que bueno Podemos comenzar Con los chicharrones Tenemos aquí la carne Traigamos cubiertos Se pueden hacer Digamos Los chicharrones Como presentar Como unos pasabocas Ah también Claro O sea que sean acompañantes De sopas O de frijoles Sí O simplemente Pues sería un Un acompañante Claro Porque realmente Muy bien Y los chichos Ni que decir La verdad que Muy rico está Yo voy a probar la carne Porque es más carne En bistec Tenemos que probarla La verdad Bueno Vamos a meter cubiertos Vamos a probar la carne Para que Ahí les estoy diciendo La verdad La verdad que los chicharrones Están deliciosos Deliciosos Sí La invitación es A que realmente Ustedes tengan La oportunidad De De dar a sus hijos De comer sanamente Exacto Y que iniciar Los niños Con este tipo De De alimentos Que son sanos Y que Yo digo que sería Brindarles salud Al futuro Porque No sé si Ustedes han analizado Que uno de pequeño Pues No le afecta tanto Pero luego Llegan los años Y ya Empiezan a despertar Una cantidad De enfermedades Por un mal Hábito alimenticio Realmente Claro Si eso es verdad Y que oiga Y sabe Perdón Miña Luz Le insisto Que cuando uno Llega Ya con las enfermedades Los que se aborrecen Son las farmacias Los médicos Los Nosotros podemos De una vez Llevar una vida Una vida Bien Bien sana Bueno Siente Javier Vamos a probar Voy a probar Un poquito De la carne Porque si Quiero saber Si es un verdadero Usted O si es mucha La diferencia Vamos a ver Yo voy a probar Los chicharrones Emocionado Verdad que está riquísimo Muy rica está la carne Les recomiendo Ensayen en su casa Compran el gluten Llamen a don Edgar ¿Cuál es su teléfono Es el 316 Sí 225-0228 Yo allí les vendo La libra de gluten Sí Ya ven que rinde Muchísimo Pero me gustaría mucho Realmente enseñarles O sea no No es ningún A ver Como se dice Interés solamente Económico De comercializar El producto Como tal Si no Que ustedes conozcan Y darles Digamos Conocimiento Sobre por qué Si debemos De comer sanamente Para el futuro Es que es A ver Si queremos mucho A nuestros niños Regalémosles salud A futuro Muy bien Porque la Ahora digamos La contaminación De los cárnicos Es demasiado Por eso que Les aceleran mucho El desarrollo Para poder obtener Ganancias Y poderlos comercializar Rápido Mientras que Estos son Todos naturales Bueno queridos Amigos Yo aprendimos A comer sano Por eso Les recomiendo Que utilicen Ensayen Ensayen Lo que decía Que quieren comer sanamente Don Edgar Muchas gracias Por estar con nosotros Y a ustedes También queridas De las amigas Y de los amigos Les recomiendo Que disfruten El plato Que han aprendido Los platos Que han aprendido A hacer el día de hoy En familia Y hay muchas más recetas Que me gustaría Compartir con ustedes Y de los Gracias por ver el video.